Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchachos. Muchachos, con respecto al examen de esta mañana, y es dado que existan interrogantes y dudas, entonces hacemos algo de pronto a través de una sola persona, que regularmente es el representante que nos colabora en forma incondicional con este tema, para hacer como un solo momento de revisiones y de corrección específica, si son necesarias. Entonces, le hacen, digamos, pongamos el día de hoy, y Felipe me manda mañana las inquietudes o los racionamientos o alguna opción con respecto a algunas preguntas, y yo hago la revisión, y luego entonces hacemos la revisión del examen en conjunto. ¿De acuerdo? En términos promedios, que no tengo referencia de las notas ni el promedio. ¿Sí les fue bien? Sí, ¿les fue bien? ¿Sí? Sí, doctor. Yo creo que han quedado por ahí de 90 más o menos preguntas. Claro que lo que se esperaba era que fueran 100, ¿no? Doctor, fueron 100 preguntas. Ah, fueron las 100. Ah, bueno. Sí. 100 preguntas, bueno. Bueno, listo, entonces, comenzamos. ¿Qué grupo va a comenzar? Listo, Luisa, gracias. Ah, esta tarde vamos a terminar las presentaciones. Y, pues, yo había pensado que pronto hablar de cardiopatías congénitas, pero, pues, dado, pues, del término agotamiento, o más que agotamiento, saturación de la estudiante, pues, entonces, ahora hacemos el juez. ¿Qué grupo sigue? ¿Aló? Muchachos. Doctor, ya me cuento. Ya estamos mirando el juez, doctor. Ah, bueno, listo. Ah, están, bueno, organizándose. Como no he escuchado nada, pensé que... Ah. 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 Gracias. Y lo veremos entonces en los otros dos pedidos que haríamos. Listo, doctor. Doctora, entonces vamos a seguir los enfermedades ambientales. ¿Van a seguir con cuál? Enfermedades ambientales. Bueno, perfecto. Listo, perfecto. Doctora, qué pena interrumpir. Es que hay una compañera que está tratando de ingresar para aquí. Por favor, la podría aceptar. Catalina Estrada. Dígale que otra vez. A la voz, entonces. Ya le digo que vuelvo a intentar para ver si se sale. Bueno. Voy a buscar aquí a ver si de pronto aparece. Bueno, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Cuál es el micrófono? ¿Cuál es el micrófono? ¿Cuál es el micrófono? Bueno, mujer, qué pena por el micrófono. De pronto no sé si alejarse o acercarse. El micrófono se puede llamar. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ahora ustedes son Gloria Isabel y Valentina Castro ¿cierto? Gloria Isabel Aranda ¿cómo se llaman de ustedes? el de a ver, solamente para mi internet listo, vale listo, apagado micrófonos bueno, entonces nosotros vamos a empezar con el artículo vale, por favor bueno, el artículo se llama Climate Change and Our Environment Defects on Respiratory and Allergic Disease entonces en español se llama el cambio climático y nuestro ambiente y el efecto que tienen sobre las enfermedades alérgicas y respiratorias siguiente, por favor bueno, entonces el acto comienza con que el cambio climático es un proceso pues constante y se ha seguido a través de pues muchos años, sin embargo últimamente las actividades humanas han alcanzado un punto en donde nosotros mismos estamos produciendo el cambio climático entonces se pasa a las modernizaciones no es de reducción de energía no, claro, que podrían afectar potencialmente las excepciones irritantes o sea, actualmente pues como para ahorrar todo este tipo de energía y todo eso que se dice que por qué no como bajamos la reducción la calefacción todos esos que pues en Estados Unidos se utilizan mucho para pueblos con los climáticos entonces, sin embargo pues esto se han encontrado que que aumentan los alergios dentro de las casas los diaglos calurosos y soleados que aumentan las dificultades relacionadas con el ozono y aumentos de nivel de mar o patrones alterados de lluvia que aumentan la exposición a ambientes interiores Siguiente, por favor Siguiente, gracias Entonces, dice que las concentraciones más altas de diéctil de carbono en el ambiente las temperaturas más cálidas y los cambios de las líneas florísticas podrían aumentar potencialmente la exposición al polen mientras salga que no está al aire libre Sin embargo, pues dicen que lo único es adaptarse que las personas aléctricas se deben adaptar y que también los médicos y los científicos que lo único que se puede hacer es anticipar las necesidades de los pacientes adoptando prácticas y métodos de investigación para satisfacer las condiciones cambiantes del ambiente Siguiente, por favor Entonces, dice que Incluso antes de que nosotros empezáramos a caminar en los piernos el cambio climático ha sido como un proceso constante como lo dije al principio y la tendencia al calentamiento en sí empezó en el siglo XIX por primera vez en la historia de nuestras actividades al cambio climático global Siguiente, por favor Bueno, entonces el cambio climático tiene potencial de afectarse todos los aspectos de la exposición alejemos incluidos los alejemos tanto en interiores como en exteriores y la enfermedad transmitida por alergias y alas Se han comentado que el calentamiento del clima y el oxido de carbono más alto de verano más calurosos y soledad genera nozono lo que probablemente significa más tiempo va a estar en las personas con riesgo de asma y dificultad para respirar Siguiente, por favor Entonces, los aspectos intercambios de las respuestas humanas al cambio climático como yo lo decía al principio es que la casa típica del medio de Estados Unidos produce más o menos 10 toneladas de hidrógeno de carbono al año a partir de la calificación y la refrigeración entonces incluso la agencia de protección ambiental ha clasificado la contaminación del aire interior entre los principales cinco riesgos ambientales de la salud pública Entonces la casa de intercambio del aire exterior y un edificio se relaciona proporcionalmente con la cantidad de energía que consume y esto pues todo lo vemos como en costos sin embargo pues como lo decía pues si se reduce el intercambio de aire los contaminantes producidos en el interior se concentran más y todo esto puede causar problemas respiratorios en personas susceptibles Siguiente, por favor Bueno al principio no sé si se acuerdan que les hablé del aumento del nivel de armar ¿Qué pasa con esto? Entonces se expandió un gran personaje de población estadounidense que vive en zonas costeras y floreñas a condiciones adicionales de unidad de vivienda húmeda y las concentraciones más altas de dióxido de carbón en el ambiente y temperaturas más cálidas como lo decía al principio resultará una mayor producción de foles además de que pues actualmente o sea como nos decía el doctor Vaya dentro de los días que digamos que no solamente el zancúo o el dengue está subiendo pues donde no estaba yendo antes también se han visto flores se han visto diferentes tipos de fauna en donde antes no aparecía y eso está produciendo mucho más polen hace que la gente sea más susceptible y también además de eso entonces las islas de calor urbano quedan con las grandes ciudades sin embargo las grandes ciudades como tienen una gran zona de pavimentación y no hay árboles ni nada esto también puede reducirlo sin embargo pues la verdad no se ha estudiado bien y los niveles más altos ya lejeno del aire libre pueden provocar una mayor excursión personal y una mayor infiltración del polen a la vivienda entonces los contaminantes del aire libre yo les hablaba del ozono el ozono es un gran contaminante contra el efecto directo del sistema respiratorio humano entonces y que el ozono pues ha aumentado cierto desde que desde la época preindicción y las enfermedades respiratorias se han visto que han aumentado también con las hospitalizaciones y además muertes con los niveles elevados hay más hospitalizaciones que han visto en diferentes ciudades y en diferentes zonas siguiente poco los de 60 partículas por billón en las grandes ciudades los niños pequeños con alma pueden comenzar a tener síntomas aproximadas a esta a esta cifra y los adultos son sanos experimentan disminuciones significativas en la inflamación que debería respiratorias también cuando se expone a esta cifra de ozono bueno entonces hacemos los contaminantes del aire además de que ya les hablé del ozono y del nivel del mar y todo eso entonces vamos a hablar de la biomasa el biodiesel que también pueden producir podemos para las personas con alma como el cartón y el petróleo y la madera quemada por esas instancias químicas nocivas el yéxido de carbono el monóxido de carbono y los hidrocarburos además la quema de madera que tiene estas cifras recubiertas por eso aún más que no como problemas respiratorios también puede dar problemas cardiovasculares entonces los combustibles de biomasa como les decía todo lo de la madera y los fósiles son las principales fuentes de energía doméstica sobre el 50% de los hogares en todo el mundo sin embargo la contaminación es muy alta y también pues esto contribuye a las emisiones del carbón negro ¿qué pasa con el carbón negro? el carbón negro está relacionado con emisiones de muertos climáticos online esta partícula invisible es una de las contaminantes más más o sea más representativos en el cifras del 10% al 45% sigue porfa bueno los aspectos generales en la ciudad que la temperatura más cálida en muchos aspectos del planeta han alterado las estaciones de crecimiento y la distribución geográfica de las especies de plantas esto ya se los dije entonces dice que incluso el dióxido de el polen la producción de polen y de cosas bueno en los climates del norte todos los en los todos en el invierno al igual que una neumonía es ahora tenemos unos inviernos más calurosos que la influencia que se da también en los en los meses de invierno pues ya no va a ser tan significativa sin embargo pues esto es duro de decir porque los patrones de salud respiratorios son muy difíciles de predecir entonces se cree que que todo que desde el ángel salen 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 de sumar sus objetivos crónicos se da de cada manera negativa por el aumento de la contaminación de la ley pero la verdad es que no todo es malo si volvemos a los paneles de carbón a los autos eléctricos cargados por centrales eléctricas de carbón existe la posibilidad de que en algunas partes del planeta se tengan las mismas condiciones que abundaban en las ciudades estadounidenses hace 80 años y podemos considerar un máximo de evitar las necesidades de los pacientes y adaptar las prácticas para satisfacer esta necesidad o sea el cambio no es fácil y el artículo nos dice todas las cifras que estamos ahora experimentando o sea todo lo de la contaminación pero la conclusión es adaptarse las 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 poblaciones alérgicas a los médicos y los investigadores se tienen que adaptar a que van a seguir teniendo alergias y a que van a aumentar seguir aumentando los casos de enfermedad respiratoria entonces ya seguimos con el caso clínico que pues nos dan pocos datos del paciente pero si es un paciente de 34 años de edad masculino de chía y su ocupación es soldador con óxido de estaño hace aproximadamente 8 años entonces su motivo de consulta es que tiene un cuadro de 4 meses de evolución consistente en tos seca expectoración y alina esporádica disnea leve sudoración nocturna y similancias entonces entre los antecedentes y atenciones previas de este paciente se encuentra que antes el investigo que si tenía asma tabaquismo o TBC y bueno negativos en el pasado por este cuadro clínico al paciente recibió manejo con broncodilatador con beta 2 agonista anticolinérgicos y omeprazol porque le habían hallado esofagitis sin mejora clínica y pues se había realizado previamente un ecocardiograma transtorácico y TAC de senos paranasales con hallazgos normales en el examen físico los signos vitales eran normales no se encontraron hallazgos semiológicos patológicos al examen del sistema pulmonar y físico general o sea este paciente en examen físico se veía pues totalmente normal por así decir en paraclínicos se le hizo un hemograma donde tuvo una hemoglobina 16,1 gramos por decilitro un hematocrito hematocrito de 47% y leucocitos normales aquí pues en este no se dieron como alteraciones así en los gases arteriales en los gases arteriales no se notó ningún desequilibrio ácido básico ni hipoxeno y pues en la espirometría tuvo un BF de 85% y pues tampoco y se le hizo una vaciloscopia serial la cual salió negativa en el RX tórax se lograron encontrar opacidades de tipo retículo nodular de predominio para guiar y central en ambos hemitórax y pues se le hizo un TACAP y se denció áreas de virus merilado la mayoría de localización periférica y apical bilateral y también no hubo áreas de cavitación ni derrame pleural se le hizo también una fibro broncoscopia donde se encontró que el árbol bronquial anatómicamente se encontraba normal y no se detectaron lesiones ni hemorragias entonces se le hizo pues también un recuento diferencial donde se encontró un predominio de macrófagos del 78% linfocitos del 10% y neutrópilos del 12% se le hicieron tinciones y cultivos para tuberculosis hongos y gérmenes comunes los cuales salieron negativos entonces se le hizo una biopsia pulmonar transbronquial que reportó Valentina se espera de pronto lo voy a seguir que siquiera lo sabe se podría si bueno entonces por Isabela y eso iba a empezar a hablar de la esticio microscópica eso bueno entonces el abogado en que se viene pues como podemos antracólico perdón entonces ¿qué es esto? es como no sé si lo ven que los macrófagos pues no puedo señalar pero ahí como si estuvieran como con se ve que señala ah bueno si ahí está señalando entonces este es un picante antracótico sin evidencia de fibrosis o cristales sigue porfa antes del paciente del paciente el antecedente negativo pues para asma consumo de cigarrillos y las funciones especiales para los microorganismos entonces tenía pues funciones para nasolas no tenía alteraciones y hace poco probable pues lo tenía como enfermedades inflamatorias inspeccionadas tenía una la sintomatología pues una sintomatología respiratoria y también sin embargo pues como hemos visto pues como vimos durante todo pues durante el bloque pasado esta sintomatología pues es siempre como pues como puede ser la causa de la pues pero pues se puede relacionar perdón con con ¿qué? pero digo no se relaciona con el tipo de infiltrados pulmonares y además pues el paciente tenía omeprazol y no tenía mejoría de los síntomas ¿sí bien? por favor bueno entonces vamos para el diagnóstico entonces se realiza pues un estudio histopatológico donde se viva escenarios de antracosis perdón con macrófagos pardos cargados de sufrimiento antracótico y ausencia de fibra ¿sí cierto? entonces sumados los riesgos radiológicos y el antecedente ocupacional pues algo para como para decir también últimamente entonces como el diagnóstico de la mucosis por óxido de stans la muconiosis perdón por óxido de stans entonces origen de los riesgos radiológicos los macrófagos al ser activado liberan diferentes tipos de enzimas y toxinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral también están los metabólicos la interleucina 1 y los metabólicos del ácido arquidónico que llevan mayores resultamientos en las inflamatorias al alveol la liberación de sus reactivos e inicio de proceso reactivo lo que genera la alveolitis lo cual puede reflejarse como varios de micronúdulos en vidrio en el lado pues eso ya es una referencia doctor listo bueno ya la listo bueno muchas gracias y pues ah si yo vi que es como valentina pues tenemos preparado un quiz entonces con el quiz de una de una entonces váyanse metiendo por faqrisis y ya les paso el código ah la de una de una de una Entonces, ya están viendo en este momento, ahí está el código. ¡Gracias! 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 Sí, claro, eso al final del bloque se califica todo, se saca un promedio y se le asigna un porcentaje, que eso lo decidimos como en la última clase. ¡Ah, listo, listo, doctor! Bueno. Entonces, iniciamos ya, doctor. Perfecto, están 37, ¿cierto? Está ahí 37, sí, sí, comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Si no se realiza las consecuencias de un colapso pulmonar, lo que puede derivar una oxigenación deficiente y ventilación deficiente también. Y la última parte del artículo, pues encontramos un manejo del cual vamos a hablar un poquito, pero rápido. Entonces, la definición de neumotorax es simplemente que es aire o gas en la cavidad pleural resulta en el colapso parcial o total del pulmón. Esto es más o menos lo que ustedes pueden ver. Esto es uno de los neumotorax que se pueden encontrar, que es un neumotorax a tensión, que podemos hablar un poquito más adelante. Se puede producir bien sea pronaria penetrante en el tórax o por el pulmón mismo. Esa es una de las formas en las que encontramos la clasificación del neumotorax. Lo encontramos como espontáneo primario, espontáneo secundario, traumático y atrogénico. Hay otra clasificación de la cual nos habla el artículo que lo hacen principalmente para distinguir el neumotorax, que es muy amenazante a otro que puede ser manejado clínicamente. Es decir, el neumotorax simple o el neumotorax a tensión, que es de carácter de emergencia médica. Tenemos el neumotorax espontáneo primario. La particularidad de este en contra del espontáneo secundario es principalmente que se da en un pulmón aparentemente normal. Sus causas son rupturas de pequeñas vesículas subpleurales, que también les llaman blebs, o bullas en la superficie del pulmón. Y los pacientes, esto es una característica interesante, es que suelen ser más altos que el estándar. Esto se da principalmente por el gradiente en las presiones intrapleurales. Sabemos que en el ápex hay una presión intrapleural mayor. Entonces, los alpéalos están extendidos, están expuestos a mayor presión y se da generalmente en estos pacientes. Luego nos encontramos con el neumotorax espontáneo secundario. La diferencia, como lo decía, es que se dan en un pulmón con alguna patología pulmonar. Son síntomas muy notorios debido a que ya traen una patología. Entonces, cualquier síntoma ya es muy notorio en los pacientes. Y frecuentemente se presentan con bullas debido a POC o con enfisemas. Algunas causas que podemos encontrar, ya sea de condiciones pulmonares, como el POC, enfisema, infecciones pulmonares, entre las cuales encontramos la tuberculosis como la mayor causa de este tipo de enfisema, malignos, neumotorax catamenial y alguna otra enfermedad del tejido conectivo. Bueno, aquí aparece el neumotorax tensión. Bueno, digamos que aquí lo importante resaltar es que es una presión positiva muy alta dentro de la cavidad torácica. Entonces, hay una compresión del mediastino y una rotación del mismo. Hay alteración del retorno venoso y si no se trata adecuadamente y de manera rápida, hay un paro cardiorespiratorio. Ocurre en pacientes, esto es muy importante, que ocurra en pacientes con ventilación positiva, quien sea aquellos que tienen presión mecánica, ventilación mecánica o alguna resucitación cardiopulmonar. La resolución de una motraza tensión es simplemente lo más rápido posible. Entonces, aquí hablamos de que sea una sospecha clínica y que sea un tratamiento muy rápido con una aspiración inmediata en la cavidad torácica. Tenemos otros dos que son los neumotorax traumáticos. Entonces, aquí podemos ver un neumotorax penetrante. Aquí se puede ver por un arma cortopunzante o un neumotorax contuso, en el cual no hay una herida abierta, pero obviamente aquí podemos apreciar que si hay una, debe haber alguna trauma debajo, puede ser una costilla rota, que perfora el pulmón y genera el neumotorax. Entonces, un manejo así más bien rápido. Entonces, en el caso del neumotorax de atención es una emergencia que requiere atención inmediata y usualmente esto se da por medio de la toracosentesis. En el artículo nos hablan de que las guías, algunas guías de trauma, recomiendan que la toracosentesis se haga en el cuarto, quinto espacio intercostal con la línea axilar media. Ya más adelante tengo un dibujito para que lo vean. ¿Y por qué? Porque antes se hacía en el segundo espacio intercostal con la línea clavicular media. Entonces, este es el que se hacía al principio, pero pues ya no lo recomiendo. Cualquier neumotorax abierto o de herida penetrante requiere apósitos conclusivos para poder restaurar la presión negativa de la cavidad torácica. Yo, en perdón, quiero interrumpir un momentito, vuelvo. Acá, ok. Sí, esto que dice aquí que en contra del segundo espacio intercostal. Sí, señor. Ahí quedó como un punto. No, no como si no, de pronto que ya es eso, que se dice como en el borde superior de la costilla inferior. Eso se hace debido a que en el borde inferior de las costillas está el paquete vascular nervioso. Entonces, para avisar que se genere este tipo de accidentes que hacen pues que además de la lesión nerviosa, pues haya trauma de tipo vascular en ese sitio. Sí, listo, sigamos. Sí, señor. Entonces, acá tenemos la toracosentesis. La toracosentesis, esta es una de las formas en las que ya no se recomienda la guía, principalmente porque dice que aquí en esta forma hay mucha más probabilidad de causar alguna lesión en el parénchima pulmonar. Se realizó con una cánula, ya que las agujas pueden causar las erasiones pulmonares. La inserción del drenaje torácico, que va después de la toracosentesis. Esto simplemente se hace para el drenaje y ya es luego se instala la inserción del drenaje torácico. Es recomendado en el triángulo de seguridad que corresponde al área debajo de la axila. Entonces, aquí son como los límites. Estos son los límites que encontramos se hace usualmente en esta área de seguridad. Pero, pues, como para que sea más ilustrativo, pues, por acá tengo un videito para que lo puedan apreciar. Esto es sacado de una cuenta de Instagram. Entonces, por aquí lo voy a poner para que sea como más ilustrativo. Me cuentan si el audio corre bien y si no, entonces, pues, igual les comparto las diapositivas o el video. Bueno. ¿Está corriendo bien? Es que creo que... Sí, yo también lo estoy escuchando. Sí, sí, ahí se ve. Sí, ah, bueno, se escucha bien entonces. Listo. Bueno, bueno. Entonces, la idea es hacer la incisión en este triángulo de seguridad paralelo a las costillas. La incisión se debe hacer en el borde superior de la costilla interior. ¿Por qué? Como vamos a ver en esta imagen, el paquete pásculo nervioso costal va en el surco subcostal, es decir, en el borde interior. Entonces, la idea es hacer la incisión sobre la costilla para disminuir el riesgo de complicaciones, de sangrado y de dolor por su perotero. Se pasa, tú, dependiendo del tamaño, números, French, que queramos, la idea es usarlo hasta la última prensa que tiene dentro de la pared atronástica para evitar complicaciones. Y posteriormente, se tira como la idea hasta la piel, se conecta pero debajo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya podemos seguir con el caso clínico y esta es la parte como del artículo. ¿Sigue, Sofía? A ver, sí, esperemos a ver si de pronto hay algún problema con el micro. Bueno. Ah, qué es, qué bien. A ver, yo lo voy a ver si de pronto... La motora es espontánea o bilateral en pacientes a ser positivos. Sofía, ¿sabe que no? No. 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 Doctor, está teniendo ahí un problemita con el micro. Si quiere voy comenzando y vamos dándole a explicar. Sí, Ricardo, comience, sí. Bueno, entonces el caso clínico... A ver, venga, yo abro por aquí. Entonces, tenemos que el caso clínico es un nomotórax bilateral espontáneo en una infección por SARS-CoV-2. Es una muy rara pero amenazante complicación. Bueno, entonces fue tomado de... Bueno, sí, el caso clínico es de la revisión de la unidad de cuidado cardíaco en México. Es un hospital en México. Entonces tenemos que el motivo de consulta principalmente es una persona que llega por dolor de pecho repentino acompañado de dificultad para respirar progresiva. Es muy interesante porque es un paciente de 45 años que ingresó al servicio de urgencias con estos motivos de consulta. Pero 17 días atrás había tenido una prueba de diagnóstico por COVID-19 positivo. Ya diagnosticado por una prueba RT-PCR en tiempo real. En esa prueba había presentado síntomas de fiebre, dolor de cabeza, ausencia de dificultad respiratoria y pulsoximetría de 90%. No tenía mayores complicaciones con la enfermedad en ese momento. Fue tratado con ivermectina, acitromicina por 5 días y paracetamol, siendo la evolución estable, pero aún mantenía con fiebre persistente. Al ser admitido en urgencias, niega tos, traumas clásicos recientes. Entonces lo admiten en urgencias debido al dolor de pecho 17 días después de la diagnóstica por COVID-19. Entonces, en el examen físico encontramos que tenía una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una presión arterial de 160, una frecuencia respiratoria alta de 26 respiraciones por minuto, una pulsoximetría bastante baja con 75%, aire ambiental y tenía ruidos respiratorios reducidos bilateralmente en la auscultación. Bueno, a ver si de pronto Sofía se pudo conectar por aquí. Ya me escuchan. No, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, ya me escuchan. Ya, ya me escuchan. Sí, está bien. Muy bonita la voz. Ay, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí seguimos. Vamos en el examen físico. Entonces, encontrábamos ruidos respiratorios reducidos bilateralmente en la auscultación y entonces seguimos con esta parte. Bueno, entonces en la radiografía del tórax, los hallazgos fueron un gran neumotórax con señales de tensión y colapso pulmonar bilateral, que ya les va a señalar. Ok, entonces acá nos encontramos, acá tenemos las marcas de la pleura visceral, del pulmón, y por este lado, en el neumotórax derecho, nos encontramos solamente por este lado. Entonces, se procedió a realizar un drenaje con tuba tórax ubicado en el imotórax izquierdo. Seguido a eso, realizaron una tomografía axial computarizada, donde los hallazgos fueron neumotórax en curso con colapso del pulmón derecho, resolución parcial del neumotórax izquierdo por el drenaje que se realizó, con muestras de vidrio esmerilado irregular, mal definido, con opacidades, y consolidaciones en el lóbulo. Se procede, entonces, a realizar un drenaje con tuba tórax ubicado en el imotórax de derecho. Ok, entonces acá podemos simplemente ver que hay una resolución del imotórax izquierdo y obviamente encontramos el neumotórax derecho. Diagnostican entonces al paciente con una infección severa por COVID y proceden a realizarle los paraclínicos. Entonces, tenemos dentro de los paraclínicos que ven, pues tenemos unos leucocitos aumentados, tenemos una proteína C reactiva aumentada, tenemos la ferritina, el troponina 1 y la interleuquina 6, todas aumentadas, incluyendo también el dímero D. Hospitalizan al paciente en UCI y le empiezan un tratamiento de oxigenoterapia, lopinavir con ritonavir y tromboprofilaxis con enoxaparina. Y realizan, pues ya los procedimientos finales, que es paciente durante hospitalización que se mantuvo a febril sin intubación o ventilación mecánica. Se continuó con el drenaje hasta lograr la expansión total de los pulmones y al noveno día se retiraron los tubos a tórax. Se realiza un ataque de seguimiento, con lo cual veremos en la diapositiva siguiente, y el paciente se mantiene en observación por tres días más y con su mejora fue dado de alta. Entonces en la tag de seguimiento vemos en una resolución del neumotor bilateral, en las figuras A, B y C muestran las opacidades en vidrios merilados irregulares con consolidaciones, y en D podemos ver la muestra de los neumatoceles con las flechas rojas. Entonces, listo. Sacamos el caso clínico del American Journal of Emergency Medicine. Lo interesante es el caso, como dijo Joan Ricardo al principio, es que el paciente estaba aparentemente sano, sin mayor complicación por el COVID, y lo que quería resaltar el caso clínico era la importancia de considerar un neumotorax espontáneo en pacientes que dieran positivos para SARS-CoV-2. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué iba a comentar, Ricardo? No, ya. Eso era todo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, qué bien, qué interesante. Cada día nos encontramos con más documentaciones acerca de lo que puede ser la consecuencia o formas de presentación o otro tipo de sintomatologías a puntos, pues, a los que tenemos establecidos. Muchas gracias, ustedes verán, si quieren paramos ahí, pues, la idea era hacer una hora o ahorita algo, pues, con respecto a los que tenemos pendiente, pues, del trabajo, pues, en habla de los casitos clínicos y los artículos. Si quieren, podemos hacer lo que falte el jueves en intermedio de clase. El jueves vamos a hablar de malformaciones congénitas, hacemos la revisión del examen. Y sí, y creo que, pues, de pronto, sí nos queda tiempo en la tarde para hablar de envejecimiento cardíaco. ¿Les parece, muchachos? Ah, en stand-by. Sí, sí, señor. Igual te lo digo que sí, Daniel también. Hay algo en dos cosas que es una idea. A Felipe, los comentarios con respecto al examen, cualquier observación. Yo reviso y el jueves nos sentamos y miramos el examen. ¿Está bien? Doctor, una pregunta en cuanto a la extensión. De este tema de cardíaco, ¿este corte de cardíaco es más largo que el de respiratorio? Pues, en cuanto a tiempo. No, no es más corto. Ah, listo, doctor. Sí, significativamente es más corto. Los más largos son este e, indudablemente, el enfermato follético no es largo, es interminable. Y el de vascular es, y es bueno, pues el de vascular no es bueno y no es tan complejo. Y tampoco es largo. De pronto podríamos mirar y en el tercer bloque, o sea, cuando estamos en vascular, de pronto le podríamos pedir un poquitico de lipo para que el cuarto parcial no quede tan pesado. Podría ser, ¿no? Una posibilidad, eso lo hablamos después en su momento. Bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, una pregunta. Sí, Miguel Ángel, a usted. ¿Qué me dijo mujer? Gracias, Johnny. Para la próxima clase, entonces, serían cardiopatías congénitas. Inicia. Vamos a la cardiopatía, y si hay tiempo, yo creo que sí, envejecimiento cardíaco. Y vamos a acabar de ver los temas que corresponden, pues, a patología pulmonar de los casitos clínicos. Los de corazón, pues, van empezando a tenerlos listos. Y revisamos el examen. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, Caterina, que estés bien. Hasta luego, Laura, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias.